Qué bueno que sigue con nosotros, porque fíjese que estamos en el mes de concientizar sobre el cáncer de seno. Las mujeres hispanas tienen un riesgo muy elevado de ser diagnosticadas. Sin embargo, póngame atención, la detención temprana puede salvarle la vida. Así es, y para compartir su testimonio, hoy le damos la bienvenida a una mujer imparable, periodista, escritora y embajadora de la organización Susan G. Komen, con nosotros Gaby Natale. Muy buenos días, Gaby. Gracias por estar aquí con nosotras. Muy buenos días, felices de acompañarlas aquí en Hoy Día. Y nosotros más felices de tenerte, pero antes de platicar de lleno, sí necesitamos saber cómo te encuentras, cómo va tu tratamiento, cómo te sientes. Claro que sí, primero de todo, soy feliz de contarles que ya estoy libre de cáncer. ¡Wow! ¡Felicidades! Pero sí, chicas, sí ha sido un journey, un viaje. He tenido un tratamiento que incluyó la ampectomía bilateral, que es la cirugía que permite preservar los senos, seguida de quimioterapia y radiación. Pero bueno, ya estoy aquí retomando mis actividades profesionales, viajando como conferencista de liderazgo por todo el país, a la vez que ahora tengo este rol nuevo también, tratando de que mi mensaje le sirva a otras como embajadora de Susan G. Conner. Así es, Gaby. Y este mensaje es tan importante. Sabemos que una de cada nueve latinas es diagnosticada con cáncer de seno. ¿Por qué es tan importante la prevención y la detección temprana en las mujeres de nuestra comunidad? Primero, digamos la verdad, en nuestra comunidad todavía decir la palabra cáncer sigue siendo un tabú. Entonces, cuanto más hablemos, más nos ayudamos, porque el cáncer no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Segundo, porque nosotras las latinas siempre estamos enfocadas en los demás y postergamos esas visitas y esos chequeos médicos que son fundamentales. Y qué es lo que pasa estadísticamente como grupo demográfico, nosotras cuando nos diagnostican, nos diagnostican en un estado más avanzado. Y tercero, porque muchas veces en nuestra comunidad no tenemos un acceso fácil a chequeos de salud. Así que cuanto más conciencia creemos, más vidas vamos a salvar. Y yo creo que si a eso le unimos, que también como latinos nos da vergüenza, nos da vergüenza que nos agarren el busto, que te lo pongan en la máquina, que te estén re checando. Pero bueno, la realidad es que como lo dijiste hace un momento, el cáncer es solo una palabra, no es una sentencia de muerte, pero definitivamente es algo que te afecta. Y te afecta no solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué mensaje le podríamos dar a esas personas que están atravesando en este momento por un diagnóstico y se sienten desesperadas? Miren, chicas, lo que yo les quiero decir por encima de todo es que se traten con mucho amor a sí mismas, que tengan un diálogo amoroso consigo mismas, que se quieran más y se exijan menos. Yo soy y he sido siempre la reina de la autoexigencia, pero en todo este trayecto lo que aprendí es que si estaba cansada, tenía que descansar. Si tenía sueño, tenía que dormir. Enfóquense en lo que les haga bien, lo que les haga reír, lo que les dé energía y alegría. Y muy importante, nuestro cuerpo cambia temporal o permanentemente en este proceso y tienen que encontrar la manera de quererse, de celebrarse, de verse bellas en cada etapa de este trayecto. Porque hay mucha belleza en la resiliencia y tenemos que celebrarnos en cada etapa de este viaje. Ay, qué lindo mensaje. Yo creo que también es llevar ese proceso acompañadas, ya sea de nuestros seres queridos o de los profesionales en la salud mental, que nos ayuden a entender todos estos cambios por los que estamos pasando. Y Gaby, tú estás bien enfocada en ayudar a otros en este proceso, además de tu recuperación. ¿Cómo podemos nosotros ayudar en la prevención del cáncer de seno? ¿Qué consejo nos das a la comunidad para poder prevenirlo en todas estas mujeres? Primero, hay gente que se asusta mucho cuando se entera que alguien más tiene cáncer de seno. Así que de vuelta a decir que esto no tiene por qué ser una sentencia de muerte, que no desaparezcan. Hay muchas mujeres que se quedan solas, desaparecen sus parejas, sus amigos, hasta familiares. Entonces, si conocen a alguien que está atravesando esto, simplemente mandar un mensaje, hacer una llamada, decirles estoy pensando en ti, te estoy acompañando, qué necesitas, cómo puedo ayudarte, si me necesitas, aquí estoy, a veces hace un mundo de diferencia cuando uno está teniendo un día difícil. Y por supuesto, para los que estén atravesando esto y necesiten ayuda financiera, información en español, recursos, por favor, que ellos también busquen información médica y también todos esos recursos que pueden encontrar en Comen, Comen, con K, Comen.org, diagonal español. Hay una línea de ayuda completamente en español, información científica, ayuda financiera en muchos casos y muchas cosas más que quiero que toda nuestra comunidad esté informada de esto. Pues realmente, yo creo que mejor dicho, no se podía haber explicado. La realidad es, como lo dijiste, tenemos también que preocuparnos por ir al doctor, por no dejar pasar el tiempo. Definitivamente, mil gracias, Gaby. Y otra vez, felicidades. No sabes qué gusto nos da que estés bien y que por lo menos ya hayas tocado la campanita. Tocamos la campanita ya, por suerte. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, que estés muy bien. Y ya escuchó el mensaje de Gaby. Familia, cuídese, atiéndase, vaya con su médico. Gracias, Gaby.